en este vídeo vamos a explicar la tercera y última parte sobre fondos o imágenes de fondo que podemos usar en nuestro libro interactivo aquí estamos viendo la agenda la sesión 5 del curso y en especial nos vamos a detener en este tipo de imagen de fondo en este caso animado pero antes de ello observen que la numeración de página para este modelo de libro la tenemos al lado derecho o en algunos casos dependiendo del tipo de página si es una página impar la numeración es al lado derecho y si es par al lado izquierdo vamos a ver cómo lo hicimos para ello vamos a trabajar en braques aquí tenemos la página y miremos qué es lo que hemos hecho en la hoja de estilo que hemos llamado mis estilos que ven acá al final van a ver estas dos instrucciones de CSS no nos vamos a detener mucho en ello simplemente es que la tengan en cuenta una primera instrucción dice que si la página es impar alineará en la numeración de página al lado derecho y si es par como ven acá la van a alinear al lado izquierdo pero que a mí me gusta más que sea en el centro que simplemente eliminamos estas dos instrucciones suceden y ya la página queda numerada en el centro vamos a dejarlo tal como está allí para que quede numerado como lo hemos visto bueno y ahora nos vamos a concentrar en esta primera imagen animada que aparece como fondo de un párrafo miremos a en el archivo index que fue lo que hicimos aquí se encuentra es este párrafo que está acá lo voy a separar y observe que tiene una clase que hemos llamado desliza enseguida vamos a esa clase o vamos de una vez aquí en mis estilos bueno aquí lo vemos la clase desliza no nos vamos a detener en las expresiones que están acá porque nuestro objetivo como lo hemos dicho al inicio de este curso no es volvernos expertos en CSS pero si nos podemos volver expertos en copiar algunos estilos que nos vamos a encontrar ocasionalmente por ejemplo éste lo encontré buscando imágenes animadas y algunos de las instrucciones que están allí las entendemos por ejemplo el fondo aquí la imagen de fondo es tierra 2 que lo vemos acá es este es esta imagen pero podríamos cambiarlo por esta otra que es tierra y miremos qué pasa si lo cambio por tierra observemos que aquí ya nos apareció la imagen animada tierra o poner cualquier otra imagen que ustedes consideren ahora cómo se anima antes de eso se ve que tiene un ancho del 100% estaría bien y una altura que ya se está midiendo una altura que se mide con esta unidad esta unidad si vamos al al W3SQ nos dice que es relativo al 1% de la altura de la ventana gráfica como tenemos 30 sería el 30% de la ventana gráfica observen que la altura equivale más o menos al 30% de la altura de esta página es una manera es una unidad de medida que se utiliza pero igual también podríamos usar pixeles o puntos y no habría problema en ello también tiene una animación en segundos que podríamos cambiar acá por ejemplo si le pongo 20 segundos observe la velocidad con que se anima la imagen obviamente no sería conveniente para que alguien esté leyendo el párrafo y con una imagen moviéndose tan rápido aquí lo dejado en 120 y aquí hay otras instrucciones que nos permiten hacer la animación que es como les decía no nos preocupemos por esto es simplemente en cualquier momento copiar este desliza y ya cuando invoquemos la clase observe que aquí la invocamos he dejado en el estilo algunos cambios un estilo aquí en etiqueta párrafo para no tener que venir a mis estilos y hacer algunos cambios por ejemplo puedo cambiar el tamaño de la fuente ahí está en 22 si lo pongo en 24 se ve lo que ocurriría entonces tendría el control de la imagen animada acá el padding lo tenemos en 20 pixeles que es la margen que hay del texto al borde de este párrafo por ejemplo si pusiéramos 40 observen lo que ocurriría y la altura como les decía con esta unidad que es relativa al tamaño o a la altura de la página pues pues si yo pusiera el 50% observen lo que ocurriría la mitad de la página está en un 50% o también podríamos utilizar pixeles por ejemplo yo podría decirle que son 300 pixeles igual me lo acepto no hay ningún problema entonces en cuanto a la unidad de medida utilizada para la altura no nos preocupemos y ahí tenemos ya la imagen animada en este caso muy interesante otra forma de tener fondos animados en un párrafo como el que vemos aquí abajo es utilizar los degradados lineales que vimos en el video anterior que aparece en la descripción y es como lo ven acá va cambiando los colores observen el párrafo en este caso no utilizamos un párrafo sino una etiqueta div igual también se puede utilizar párrafo lo que hicimos es invocar una clase que llamamos gradiente observemos esa clase como está definida que la van a entender si trabajaron o miraron bien el video anterior entonces presiono control e para que nos abra la clase aquí está la clase observen que ya lo habíamos trabajado fondo degradado lineal menos 45 grados o sea que va en este sentido el degradado y hay una serie de colores que podemos cambiar en lugar de poner estos colores que están acá que aquí me lo está mostrando observemos podríamos utilizar los colores que deseemos para ello recomiendo volver a mirar el video anterior hay una animación que está acá que es la que nos interesa pues como saber cómo modificar por ejemplo aquí lo tenemos 10 cada 10 segundos se va produciendo el degradado lineal si pusiéramos 2 segundos vemos que ocurriría pueden observar que es más rápido es más rápida la animación de ese degradado lineal lo podemos dejar por ejemplo en 5 segundos entonces es algo sencillo también es un código CSS que me encontré buscando fondos animados y que es muy sencillo de intervenir cerramos acá aquí podemos cambiar la altura lo dejé como para que podamos cambiar la altura por ejemplo si pusiéramos 20 se cambia la altura del degradado y es fácil de intervenir es otra forma de animar el bot y por último vamos a ver videos incorporados en el fondo de una página bueno ya para terminar vamos a explicar cómo incorporar un video en una página sería algo novedoso obviamente pues para cualquier libro o texto que estemos diseñando pues no sería algo que pudiéramos utilizar pero sin embargo lo dejo como una opción si alguien está haciendo un brochure o está haciendo una cartilla que de pronto les pueda servir aquí vamos a utilizar los tres elementos de HTML5 uno de ellos obviamente es HTML que es lo que vemos aquí al lado izquierdo otro tiene que ver con la hoja de estilos y finalmente algo de programación en Javascript como lo he dicho desde el principio del curso no se trata de volvernos expertos en ninguno de esos tres elementos pero sí poder utilizarlos en cualquier momento así sea haciendo una copia de una programación dada como en este caso para videos incorporados en el fondo de una página lo primero que vamos a hacer es invocar el video que ya habíamos visto alguna vez como se llama un video el video lo estamos llamando desde esta carpeta videos donde tenemos tres videos Vani que ya lo habíamos visto alguna vez Lluvia y un video llamado Sintel ya ustedes conocen como se diseña la etiqueta video aquí estamos llamando lluvia que se encuentra en la carpeta videos tipo MP4 y hemos incluido tres elementos del video tres propiedades una de ellas es que se ejecuta automáticamente como lo vemos acá lo segundo que sería fundamental es que esté en silencio porque tener un video con sonido y yo estar trabajando en una página anterior o posterior y escuchando el video pues no tendría sentido aunque le pusimos un botón de pausa acá pero bueno lo ideal o la recomendación es que esté en silencio y un loop para que se esté reproduciendo continuamente termina el video y este loop lo que le dice vuelva a iniciar el video entonces esto es lo primero una etiqueta video luego venimos y dentro del video vamos a escribir un texto como lo ven acá le he puesto un título un fondo con un video como lo vemos acá y unos párragos cualquiera con un texto cualquiera muy bien ahora miremos cuál es el segundo elemento este es el primer elemento que son etiquetas HTML de video de div y párragos que todos lo entendemos en mis estilos como lo van a ver acá vamos a incluir este estilo que lo vamos a llamar mi video con este carácter número mi video y con algunas programaciones especiales que es la posición la parte de arriba y de abajo es 0% por eso nos cubre toda la página el mínimo altura 826 recordemos que es de 825 realmente aquí se me fue un número más el mínimo ancho y unas transformaciones que no nos preocupemos por ello es un CSS que hemos copiado para poder incorporar este video acá sin embargo si quiero tener varios videos como vamos a ver aquí me voy a devolver aquí hay otro video que es el de Bonnie entonces tendría que generar un segundo video un my video 2 es copiar este video que tenemos acá estas instrucciones y generar un segundo video o quiero incorporar un tercer video como el que vemos acá que es el de Sintel entonces generaría un tercer video obviamente no creo que tengamos que recorrer a tantos videos por lo que dije anteriormente que no es como el objetivo tener páginas con videos pero es una curiosidad y finalmente como se configura el contenido o sea lo que va a estar aquí dentro del video como lo vimos en este ejemplo este fondo los colores el background que lo por ejemplo si pusiéramos aquí en lugar de 0 250 pues obviamente el color es rojo lo podemos cambiar lo podemos poner más transparente vamos a ponerle 0.2 pero son opciones que cada cual las puede definir el color de la letra el ancho de la cajita donde voy a poner el texto en fin y los padding que ya todos conocemos ese es el segundo elemento tener en la hoja de estilos mi video tal como lo tenemos acá y un contenido tal como lo tenemos acá y finalmente vuelvo nuevamente al index hemos agregado unas instrucciones en javascript una de ellas es un botón que es este que ven acá que es el que me permite pausar o reanudar el video y eso se declara a través de estos scripts hay una variable de video no se detengan mucho en eso el caso es que para cada uno como ya tengo por ejemplo si yo estoy con mi video 2 debo cambiar esto por mi video 2 mi botón por mi botón 2 dependiendo de cuántos videos tengo el caso es que la función que voy a utilizar que es aquí la cual llamamos mi función me permite pausar o reanudar el video por ejemplo en lugar de poner pausar puedo decirle más bien parar obviamente ustedes no van a ver el efecto acá porque como es una instrucción tipo javascript habría que reiniciar el libro que es lo que estamos haciendo acá tal como lo vemos acá pero son pues digamos las mínimas intervenciones que podríamos hacer como les recomiendo en el caso de las funciones de javascript es copiar hasta el cual no están acá este script donde hay una variable hay unos botones que es el que tenemos acá y una función que nos permite parar o reanudar el video en resumen lo que tenemos es una etiqueta html de video que todos entendemos una etiqueta div un encabezado y unos párragos en cuanto a html se refiere una clase que hemos llamado contenido que se encuentra en mis estilos que es esta que vemos acá al igual que los videos tanto los videos como vamos a usar igualmente también están los botones que vamos a usar aquí están configurados y finalmente hay un unas instrucciones en javascript que son estas que están acá para poder incorporar este botón de parar o reanudar el video entonces como les decía es un diseño tomado de la red que se puede implementar fácilmente acá entonces espero que lo sepan aprovechar si para su libro o su folleto o su cartilla o revista se les ocurre incluir un un video como foto igualmente como les decía no es usual así que no se preocupen por ello utilicemos los fondos animados que tenemos acá como una opción y mucho más sencillo de manejar eso es todo hasta pronto